¿Qué es la justicia? Como ustedes saben, hasta el momento son 23 personas que han pedido la vida. Estamos muy cerca de sus familiares para apoyarles. El ayuntamiento ha apoyado con los servicios funerarios, cuestión que agradecemos. El gobierno, el Estado también ha apoyado con recursos materiales a sus familias para que esta pena no sea tan fuerte. A las personas que tuvieron afectación en sus casas, que son, hablamos de alrededor de 33 viviendas. El padrón puede crecer, puede disminuir, pero hablamos de este número de viviendas con materiales de construcción. Y también, en este momento, al término de este encuentro, a verlo de hacer un recorrido correspondiente, entregaremos una tarjeta equivalente a 25 mil pesos por vivienda para que puedan adquirir electrodomésticos, para que puedan apoyarse y equipar su casa y puedan reponer las muebles que hayan perdido. La justicia está presente que siga coadyuvando con la Procuraduría General de la República para irnos hasta las últimas consecuencias. Este incidente, este incidente, este incidente, no puede quedar así. Tenemos que irnos hasta las últimas consecuencias, con la ley en la mano, eso sí, pero sancionar a quienes resulten responsables. En este caso, tentativamente y presuntamente, la empresa tiene responsabilidad y muy considerable, me refiero a la empresa de la pipa correspondiente, el conductor, desde luego, y he instruido al Procurador que esté muy de cerca con la Procuraduría General de la República, que ha traído el caso en este tema, estaba por completarse ese tema de traerlo o no, pero claramente que se coadyuve con la autoridad federal en este asunto y se proceda conforme está a derecho, para que independientemente de los apoyos que esté brindando el gobierno del Estado de México, el gobierno municipal se proceda a hacer el cobro, la exigencia del seguro, en este caso, de la autopista correspondiente, exigirle a los concesionarios que conforman derecho y conforman el seguro que se tiene, que se apoye también a las familias a los deudos de este lamentable accidente. He también instruido al Secretario de Educación para que agilice las reparaciones de la Escuela Jardín de Niños, que a más tardar, a más tardar el próximo lunes, estará ya dando servicio a los más de 400 alumnos que estudian en este jardín de niños. Nos informa la Secretaría de Defensa Nacional que tentativamente el plan M3 estará terminando en uno o dos días más, así es que la escuela primaria que hoy día funge como albergue dejará de serlo y también el próximo lunes tendremos ya clases normales en la escuela primaria. Así es que yo personalmente habré de estar aquí, todo el equipo de trabajo habré de estar al pendiente para que todo se vaya normalizando y la gente pueda tener una actividad tranquila, en paz y como se lo merece. Un diagnóstico de las medidas de seguridad que podamos reforzar en esta autopista concesionada federal y en todas las demás del Estado de México, empezando por la norma 012. Tenemos que caminar, tenemos que llegar finalmente a la eliminación del doble remolde que hemos visto que ha tenido y ha causado accidentes en la México-Toluca, en esta, en la México-Pachuca. Así es que es importante y no voy a quitar el dedo de renglón. Y también ver que otras medidas de seguridad se puedan implementar para beneficio de las viviendas vecinas, para beneficio de los propios usuarios, como lo pueden ser medidas de vigilancia, sistemas de videovigilancia o algunos otros. Estoy siempre en condiciones de que la gente pueda seguir. El jurador de justicia ha estado ya generando esta comunicación con los representantes de la empresa correspondiente. De hecho, entre este día y el día de mañana, que harán alguna comunicación, espero que haya la voluntad de la empresa correspondiente y que se pueda exigir la indemnización y se pueda hacer justicia en este caso. De esto, se está encargando ya el procurador de justicia, 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 el procurador de justicia. De esto, se puede hacer un procurador de justicia, el procurador de justicia, el procurador de justicia. los apoyos a la vivienda por ejemplo, en la reparación de la escuela, en todo lo que sea necesario estaremos atentos y estaremos solidarios. Insisto, esto es sin menoscabo de que se proceda en contra de la empresa, sin menoscabo de que la concesionaria haciendo uso del seguro correspondiente también apoye y brinde más respaldo a la ciudadanía. Hemos de referir que estas acciones que lleva a cabo el gobierno federal, el gobierno municipal, el gobierno de estado, es en solidaridad y como nuestro deber que tenemos, apoyar a la gente en momentos que lo requieren. Aunque hay responsabilidades civiles y penales, ya habremos de estar muy al pendiente de que se haga valer ese derecho y la gente pueda ser beneficiada, inclusive con más indemnizaciones. Se haga una revisión de las medidas de seguridad, tanto para usuarios de la autopista, para automovilistas, como para quienes residen en este lindero de la autopista. Yo tengo certeza que el secretario de Aguilera Pública, el secretario de Comunicaciones, en relación con la autoridad general y con el concesionario, pronto podamos tener un balance de qué medidas sean necesarias de determinación respecto a estas normas conocidas como la 012 y las normas correspondientes a efecto de revisar esta situación del doble remol. Que no podemos permitir que acontezca otro lamentable accidente como el que ayer vivimos aquí en el Estado de México, en el Catepec. Hay que ser preventivos, hay que aprovechar esta circunstancia. ¡Apoyo, apoyo! ¡Apoyo, eh! ¡Órale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Personalmente, a los medios de comunicación, a ustedes también de apoyar. ¡Gracias!